¡Ja, ja, ja! Bueno, sí, eso, ya lo sé. Escucha, lo podemos hacer juntos. Yo, yo también tengo un poco de miedo y me da un poco de vergüenza, pero nada nos puede pasar si estamos juntos. No, ya, Gata, ¿sabes una cosa? Creo que tienes razón. Yo estaré ahí para ayudarte y ya verás de lo que es cantar de este gato ante un millón de personas. ¡Y basta de miedos! ¡Adiós, señor miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Adiós, señor miedo! Estoy de blanco, pero de frío. ¡Adiós, adiós, señor miedo! ¡Adiós, señor miedo! ¡Váyanse de acá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No molestes más! ¡Adiós, señor miedo! ¡Váyanse de acá! ¡Oh, oh, oh! ¡No molestes más! En este mundo crecemos sin temor. En este mundo se ve de otro color. En este mundo jugamos, bailamos y cantamos. ¡Adiós, señor miedo! ¡Adiós, señor miedo! ¡Adiós, señor miedo! ¡Váyanse de acá! ¡Adiós, señor miedo! ¡Adiós, señor miedo! ¡Adiós, señor miedo! ¡Adiós, señor miedo! ¡Váyanse de acá! ¡Adiós, señor miedo! ¡ Que en un lugar lejano, muy cerca de... ¡Adiós, adiós, señor Miedo! ¡No me da miedo la historia de terror! ¿Quieres darle miedo? ¡No lo vas a lograr! ¡Bú! 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 ¿Acaso es Caturri llorando? ¡Caturro, ¿a dónde vas?